No puedo imaginar Hoy te lo debo yo a ti Te doy gracias Señor Por estar junto a mí Ahora puedo decir Que yo vivo feliz El amor y la paz Lo he encontrado en ti, mi Dios El camino no es fácil Pero debo seguir Siempre obra en mí Sé mi guía Señor Todo lo que ahora soy Te lo debo yo a ti Te doy gracias Señor Por estar junto a mí Ahora puedo decir Que yo vivo feliz El amor y la paz Lo he encontrado en ti, mi Dios Jesucristo amado Llegaste a mi vida 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 Llegaste a mi vida Llegaste a mi vida Jesucristo amado Llegaste a mi vida Jesucristo amado, cambiaste a mi ser, mi Dios Jesucristo amado